...constitucional que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno y dice cómo es que debe de participar la federación, los estudios y los municipios en dar garantía efectiva a los derechos de infancia y adolescencia. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las innovaciones principales que establece la ley? Primero, la obligatoriedad de disposiciones para todas las autoridades. Dos, y algo importantísimo, el enfoque garantista de que parte o el enfoque de considerar a niñas y a niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de protección. Y que supera esta mirada respectiva que ubica a niñas y a niñas y adolescentes dentro de un grupo vulnerable. Este es un cambio significativo que más adelante no comentaremos. La siguiente. También, creo que este es algo que nosotros destacamos como el elemento más relevante que establece la ley, crea un modelo para la concurrencia y base de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las delegaciones territoriales del DF. Crea venganos, como lo vemos más adelante. Me creemos institucionales para la garantía de los derechos y establece lineamientos y criterios mínimos obligatorios que deben cumplir todas las autoridades federales y locales y establece principios rectores que deben de guiar la política pública en materia de infancia. La siguiente, por favor. Básicamente, lo que establece la ley general es un cambio de paradigma que ya nos había expuesto, ya se había marcado a través de la Convención de los Derechos del Niño, que es transitar de esta visión, digamos, de considerar a niños y niñas como objetos de protección a considerar a los sujetos de derechos. Si quieren, en la siguiente, explicamos lo que es el concepto. ¿Cuáles son los cambios fundamentales de este cambio de paradigma de considerarlos en lugar de objetos de protección sujetos de derechos? Uno, que en vez de considerarlos menores o seres incapaces, es de esa posición de que el adulto es el que determina qué es lo mejor para los niños y niñas y sin que se le considere su opinión o sin que se le considere como un sujeto que se encuentra en un desarrollo progresivo de sus capacidades humanas, en lugar de considerarlo desde un aspecto de discriminación tutelar, en el que niños no tienen ni una opinión. En esta visión, niñas y niñas tienen ni una opinión, son personas en desarrollo y portales y titulares de derechos. En lugar de considerar esta visión, digamos, sectorizada, comunitada, sobre su realidad...